Muchísimas gracias mía, buenas noches. Buscando regresar al sendero del triunfo, las Águilas Ibaeñas estrenan esta noche al dirigente Yadier Molina como su nuevo capataz. Les cuento todos los detalles en los deportes a continuación. El receptor puertorriqueño Yadier Molina tomó las riendas como nuevo dirigente de las Águilas Ibaeñas en sustitución de Manny García, anunció el equipo santiaguero de manera oficial este lunes. Molina, quien llegó al país esta tarde en vuelo privado, de inmediato asumió el puesto para el enfrentamiento resignado de esta noche entre las Águilas y las Estrellas Orientales. Como yo soy amante del béisbol, pues seguía el equipo de Águilas. El primer contacto conmigo fue esta semana, hace como cuatro o cinco días atrás, y nos comunicamos y hablamos del béisbol, hablamos del equipo, de lo que yo estaba pensando. Además, el gerente general del club sivaeño, Ángelo Valles, informó que junto al piloto boricua se integrará como asistente el exjugador aguilucho, Rafael Furcal, y los nuevos técnicos de terreno, Edgardo Rivera como coach de bateo, Kleninger Terán como coach de tercera base, y Carlos Texidor como encargado de infiel. Asimismo, Miguel Tejada y Melqui Cabrera seguirán en el staff en sus roles de mentoría con los jugadores. En las grandes ligas, el japonés Shohei Otani está primero y como bateador designado en la alineación de los Dodgers en el Juego 3 de la Serie Mundial que se desarrolla esta noche en el Yankee Stadium, casa de los Yankees, que buscan su primera victoria de la serie después de caer en los primeros dos juegos en Los Ángeles. Otani asustó al equipo y a sus fanáticos el sábado cuando tuvo que abandonar el Juego 2 con una subluxación de su hombro izquierdo, sufrida al deslizarse en la segunda base en un intento de robo en el séptimo inning. Por otro lado, el receptor venezolano de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, recibió esta noche el premio Roberto Clemente 2024, uno de los galardones más prestigiosos del béisbol que anualmente reconoce al jugador de grandes ligas que mejor representa el juego a través de su participación en la comunidad, filantropía y contribuciones positivas. Además, Pérez, campeón de la serie mundial y ganador de cinco premios de guante de oro y cuatro bates de plata, se convirtió en el primer jugador de los Reales en ser reconocido con el premio Clemente. En la NBA, los Warriors de Golden State anunciaron este lunes que la superestrella del equipo Stephen Curry se perderá al menos dos partidos luego que una resonancia magnética en su tobillo izquierdo detectara una distensión del peroneo, afortunadamente sin ningún daño estructural. Curry se torció el tobillo el domingo durante una jugada en el último cuarto y salió cojeando del juego que perdieron ante los Clippers. Y finalmente, la serie mundial que disputan los Yankees y los Doyers es la más vista desde 2017, con un promedio en esos dos primeros encuentros de casi 15 millones de espectadores. Es todo en Los Deportes. Pasen feliz resto de la noche.